¡Suscríbete! El muro se gastó mucho dinero en traer a gente con experiencia en las fuerzas especiales para que entrenen a los reclutas del cártel. Se rumora que el instructor jefe pertenecía al ejército de Estados Unidos, pero no sabemos mucho más. Deben recopilar información sobre las operaciones de entrenamiento del cártel y la identidad del instructor jefe. Recibido, Bowman. Estamos en ello. Lo siento, amigo, pero necesito el auto. Sal. Un momento, conduzco yo. ¿Están viendo eso? Parece un campo de entrenamiento del cártel. Según Bowman, los nuevos reclutas pasan por aquí. Santa Blanca contrata a exmilitares para entrenarlos. No solo a mexicanos. También vienen de Rusia, Israel, África. Hasta tienen algunos de Estados Unidos. ¿En qué momento de tu vida decides que trabajar por el cártel tiene buenas salidas para el futuro? En uno malo. Nos acercamos a la zona objetivo. Entren ahí, encuentren a los instructores y elimínenlos. Hablarán solo cuando se les hable. Y las primeras palabras que saldrán de sus patéticas y asquerosas bocas serán... Señor, ¿entendieron, lameculos? ¡No los oigo, carajo! ¡Hablen más alto, pedazos de mierda! Conoce nuestra posición. Te va a ver. Regresa. Se acerca un helicóptero al suelo. Marcando un capitán. Encontré una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Por aquí veo a un capitán. Parece que encontraron un cuerpo. Huele a cuerpo al chingado. ¡Se queda por aquí, cabrones! No, no es nada. Todo tranquilo. ¿Quién se apunta a volver a prender una radio rebelde? Tenemos la localización de una inactiva. ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¿Se dirigen hacia acá? ¿Alguna idea, líder? ¿No se me velan? Y una caja de armas. Ya acabamos de morir a ver esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir volcándonos. ¡Este rasgo! ¡Mierda! ¡Al ataque! Lo que nos faltaba, quizá la madre ya tomó la alarma. ¡Ahorita nos van a matar los discos cerrados de la madre! ¡Que le van a subir el puente! ¡Este rasgo! ¡Ahorita! ¡Gracias! 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 ¡El francotirador nos ha visto! ¡Un helicóptero! ¡Abajo! Un helicóptero, abajo Un helicóptero, abajo Un momento ¡Helicóptero, cúbranse! ¡Cúbrete, idiota! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Maten a una puta patrulla para partir de esta madre! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete! ¡Helicóptero, cúbrete!